Bienvenidos a un nuevo video de Biología, ciclo escolar 2020-2021. En el tema anterior vimos la clasificación de las drogas más consumidas en el mundo y unas son además más adictivas que otras. Lo que tienen en común todas las drogas es que causan adicción. Esto se debe a que son sustancias que actúan directamente en el sistema nervioso central, alterando su funcionamiento y haciendo que este aumente la producción de una sustancia llamada dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, esto quiere decir que ayuda a transportar la información entre las neuronas de nuestro sistema nervioso. Es una sustancia que se produce en muchas partes del sistema nervioso, pero principalmente en el hipotálamo, el cual se encuentra en el centro de nuestro cerebro. La dopamina se relaciona con muchas de nuestras funciones, como el movimiento, la memoria, el aprendizaje, el entendimiento. Es decir, que una persona, un alumno por ejemplo, entiende mejor un tema cuando tiene una buena producción de dopamina en su cerebro. También interviene en la atención y en el humor. La dopamina es conocida como la hormona del placer. Significa que cuando estamos contentos, cuando algo nos produce placer, como por ejemplo comer o tener sexo, por ejemplo, aumenta la producción de dopamina en nuestro cerebro, la cual se moverá a través de todos nuestros nervios, produciéndonos una sensación de placer. A medida que la dopamina recorre nuestro cuerpo, se nos va quitando ese placer, a menos que sigamos haciendo eso que nos gusta y entonces nuestro cerebro seguirá produciendo la sustancia. Lo que hacen la mayoría de las drogas es competir con la dopamina. Es decir, se convierten en neurotransmisores y esto hace que la dopamina se quede en un solo lugar en el sistema nervioso y se concentre cuando no debería de hacerlo. Al detener este flujo de dopamina en nuestro cuerpo, nosotros nos sentimos con esa sensación de placer durante el tiempo que nos dura el efecto de la droga. ¿Ven a lo que me refiero? Pero una droga altera el funcionamiento correcto de nuestro sistema nervioso porque lo natural es que la dopamina fluya y al meter drogas a nuestro cuerpo le estamos impidiendo el paso. Esto es lo que nos provoca la adicción. Comencemos entonces con el tabaquismo. Como su nombre lo dice, es una enfermedad derivada de la intoxicación que de acuerdo al tiempo o a la duración de dicha adicción puede ser aguda o puede ser crónica debido al consumo adictivo del tabaco. Sabemos que lo que nos produce adicción no es el tabaco en sí, sino una sustancia que se llama nicotina, que es la que actúa directamente en nuestro cerebro. Pero no solo eso, un fumador no solo se causa daño a sí mismo, sino también a las personas que lo rodean. Cuando alguien fuma, el humo del cigarro se expande en el ambiente y toda persona que se encuentre alrededor estará inhalando el humo de la misma manera que el fumador. A estas personas a quienes inhalan el humo del cigarro de manera involuntaria se les llama fumadores pasivos y el daño en su organismo puede ser igual o a veces hasta peor que el de el fumador. Las principales causas de esta adicción es la conducta aprendida. Por ejemplo, muchas personas fuman porque ven a sus padres fumar y también ellos lo hacen. O quizás a sus amigos y por eso también les da curiosidad. Esto es la conducta social. O simplemente por una potente adicción física o psicológica. Como les digo, esto es porque la nicotina es una sustancia muy pero muy adictiva. Ahora, los principales síntomas de una persona que tiene adicción al tabaco son irritación en la faringe, tos crónica, conocida como tos del fumador, además de espectoración, es decir, tos con flemas, dificultad para respirar, progresiva, que quiere decir que se va empeorando con el tiempo y debido a esto hay una intolerancia al ejercicio. Una persona que lleva ya años fumando pierde un poco su capacidad pulmonar y por lo tanto se cansa más rápido con el ejercicio debido al esfuerzo que tiene para que hacer para respirar. A largo plazo, la bronquitis crónica es una de las enfermedades más comunes en más del 85% de los casos y además del cáncer de pulmón en el 95% de los casos y diferentes tipos de cardiopatías coronarias en el 30% de los fumadores. Ahora veremos qué es cada una. El sistema respiratorio se compone de estas partes. El aire entra por la nariz o a veces por la boca atravesando rápidamente la faringe y luego la laringe. La tráquea es el conducto que lleva directamente a los pulmones que son como dos bolsas, como las que ven en la imagen, dos bolsas de músculos y que a medida que entra el aire por los bronquios, que son estas ramificaciones de aquí, en color rojo, los pulmones se van inflando y desinflando. Se inflan y se desinflan, se inflan y se desinflan, como dos bolsas de aire. Los alveolos son, digamos, como unas bolsitas que están en la punta de cada bronquio, al final de cada bronquio, y es justo en donde se produce un intercambio entre dos gases, entre el oxígeno que viene del aire y otro gas que se llama dióxido de carbono, que es finalmente lo que sale cada vez que exhalamos. Entonces, inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Una vez sabido esto, podemos hablar ahora de las enfermedades causadas por el tabaquismo. Una de ellas es la EPOC, que quiere decir enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y que puede ser principalmente de dos tipos, como bronquitis crónica, que es cuando los bronquios, que como les digo, son esas ramas que ven aquí, y que tenemos dentro de los pulmones, se acumula mucosidad dentro de estos conductos. Esta mucosidad hace que a la larga las paredes de los bronquios se inflamen y se estrechen, se hagan más angostos, lo que ocasiona que el aire no pueda pasar con libertad. Cuando el aire no pasa correctamente, no podemos llenar los pulmones satisfactoriamente, y tenemos una sensación de que nos falta aire. A eso se le llama disnea. Otro tipo de EPOC es el efisema pulmonar, en la que los alveolos se dañan y con el tiempo se rompen. Este rompimiento hace que el aire se escape de los alveolos y se quede atrapado en los pulmones, lo cual nos va a causar también una disnea. Por otro lado, la cardiopatía coronaria es una enfermedad en la que las arterias del corazón se tapan, impidiendo el flujo de la sangre y del oxígeno hacia el corazón. Si no hay este flujo durante mucho tiempo, el tejido del corazón comienza a morir, lo cual se llama necrosis. Esto incrementa también la posibilidad de un ataque cardíaco. En casos más graves, pero también comunes, el cáncer de pulmón, que se debe a la formación de un tumor, ya sea en los bronquios o en los alveolos, que como todo cáncer, este es producido debido a una célula dañada que se multiplica, y se multiplica hasta generar ese tumor que se mantiene unido a los tejidos del pulmón. El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en hombres y mujeres, y fumar es la causa de 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón. En muchas ocasiones un cáncer puede curarse si se detecta a tiempo, pero algunos como este, es posible que no cause síntomas hasta que ya se encuentra, en una etapa en la que es muy difícil que la persona se recupere. Un cáncer puede extenderse a otros órganos, lo que se le llama metástasis. Quiero que vean ahora estas dos imágenes. Es una comparación entre pulmones sanos y pulmones de fumador. Vean el gran daño que produce el humo del tabaco en el tejido pulmonar. Y para que vean que no es mentira, veamos esta comparación real. Se trata de un experimento con pulmones de fumador. Observen la gran diferencia. Ahí se ve claramente el daño tan grave a los pulmones, y que además a estas alturas ya es irreversible. Y del otro lado están unos pulmones que al inflarlos, como se observa en la imagen, se ve una gran diferencia porque se ve el tejido sano. Son pulmones sanos. Pasemos ahora a la siguiente adicción, que es el alcoholismo. Es una enfermedad causada evidentemente por el consumo abusivo de bebidas alcohólicas, lo que provoca una adicción. Como les he dicho, tomar alcohol alguna vez cuando se es mayor de edad, obviamente no tiene nada de malo. Siempre y cuando se haga con responsabilidad. ¿Qué es lo que provoca el alcohol en nuestro cerebro? Obviamente, además del mareo, que provoca un consumo excesivo del alcohol, hace que estemos menos conscientes de nuestras acciones, y que pongamos menos atención a ciertas cosas que ocurren a nuestro alrededor. Una persona se puede volver alcohólica debido a diferentes causas. Por ejemplo, las psicológicas. Entre las que están problemas de ansiedad, los conflictos en relaciones personales, tanto con la familia como con la pareja. Ustedes saben que hay personas que cuando tienen un rompimiento amoroso con su pareja, se ponen a beber porque piensan que así se sentirán menos la ausencia. Pero en realidad, cuando uno está ebrio, borracho, tomado, es cuando más se acuerda de los problemas. También la baja autoestima y la timidez son factores que pueden conducir al alcoholismo. Existen causas como la facilidad para tomar contacto con el alcohol, por ejemplo, el entorno de consumo, es decir, lo mismo que ocurre con el tabaquismo, que por querer quedar bien, a veces algunas personas comienzan a tomar, y llegan a pensar que en toda fiesta requieren tomar alcohol para poder convivir, para poder divertirse. A veces tenemos amigos que son influencias, ahora sí que nos convencen, nos motivan a tomar. Si no tomas, ¿entonces a qué viniste? Pero lo que es cierto también es que uno puede decidir a qué ritmo tomar, y sobre todo hasta qué límite dejar de hacerlo durante una fiesta. Nunca es recomendable tomar hasta embrutecerse. Incluso expertos aseguran que tomar una copa diaria de vino o vitamina de cerveza nos ayuda para la digestión. Pero cuando lo hacemos en exceso, cuando ya la agarramos de tomar todos los fines de semana, o incluso cada dos o tres días, o a veces algunos que se llevan tres días seguidos tomando, ya hablamos de una enfermedad llamada alcoholismo. Y entre los síntomas del alcoholismo están la incapacidad de mantenerse sin consumir alcohol, como les digo, querer estar tomando cada rato. Y otro de los síntomas es la ausencia en el trabajo, en este caso, así como errores o retrasos recurrentes. Pues una persona alcohólica que se va de fiesta o se va a beber una noche antes de ir a trabajar y se amanece, es muy probable que llegue tarde al trabajo o incluso hasta ebrio, lo cual puede causarle problemas con sus compañeros de trabajo o con su jefe, con sus superiores, hasta llegar a un despido. También el querer ir siempre a convivir con personas que les gusta la bebida y ya no querer otro tipo de amistades. Además, episodios de cambio de personalidad bajo los efectos del alcohol. También es algo muy común y depende de cada persona. Algunos cuando están ebrios se vuelven violentos, otros más alegres, otros se vuelven impertinentes, de ese tipo de borrachos que solo te quieren estar platicando de toda su vida e invaden tu espacio vital. Otros que son sobrios son alegres, pero cuando están ebrios son muy pero muy tranquilos, tanto que algunos hasta se quedan dormidos, etc. Ahora vamos a ver las consecuencias del alcoholismo, comenzando con las consecuencias a la salud, pero a corto plazo. Estas son todas a corto plazo. Una de ellas y también la más grave es la intoxicación o también conocida como congestión alcohólica grave. Es cuando una persona ha bebido tanto alcohol que ya no sabe ni qué onda. Se encuentra perdida y además, como el alcohol causa deshidratación en el cuerpo, esta es tan intensa que la persona comienza a tener convulsiones. Y si no tiene atención médica, puede llegar a ahogarse y morir. Además de eso, súmenle los accidentes automovilísticos que han ocurrido a causa del alcohol. No solamente automovilísticos, sino también caídas, ahogamientos y quemaduras a causa de esa sensación que tienen de desorientación y que es producida por el alcohol. También la violencia física y psicológica es otro riesgo y que puede ser familiar o con la pareja. Aquí se incluyen la agresión sexual, homicidios, suicidios y violencia doméstica. Comportamientos sexuales riesgosos. A veces el alcohol en algunas personas ocasiona que aumente su deseo sexual y que dos personas ebrias acaben teniendo relaciones sexuales. Las cuales, ya por el efecto de la borrachera que traen, muchas veces son sin protección porque ya en el momento no es algo que les importe mucho. Y por último, los abortos espontáneos. Cuando una mujer embarazada consume alcohol frecuentemente. Y ahora, como consecuencias, a largo plazo, largo plazo, tenemos la presión alta, el cáncer que puede ser de hígado, de esófago o también en el estómago, problemas de aprendizaje y memoria como demencia o bajo rendimiento escolar, sobre todo en adolescentes que tienen esta adicción. Ha habido casos en los cuales han habido alumnos en muchas escuelas que llegan a sus clases tomados, incluso hasta vomitan. Problemas de salud mental y además problemas sociales. Y de estos podemos destacar los más comunes e importantes. Por ejemplo, accidentes automovilísticos, que son los más comunes que pueden haber a causa del alcoholismo. No solo en una persona alcohólica, sino también en una persona que no consume frecuentemente alcohol, pero que un día se le ocurrió irse a beber con sus amigos y como no está acostumbrado a beber, a tomar, ya de regreso le pega muy fuerte el efecto del alcohol y se quedó dormido mientras maneja. O también que le hacen de valientes y dicen yo puedo manejar como sea y se confían. Es una historia que se repite y se repite todos los días. Una persona alcoholizada que maneja no se encuentra en sus cinco sentidos y no solo pone en riesgo su vida, sino también la de personas que van a bordo de su vehículo, que pueden ser familiares, pueden ser amigos cercanos, por ejemplo, también. Y además ponen en riesgo la vida de personas que tal vez para él son desconocidas, pero que también tienen familia, también tienen metas, tienen sueños y a lo mejor ni siquiera tienen vicios. Simplemente por azares del destino se encontraron con un conductor borracho e irresponsable que se quedó dormido y que en un segundo a estas personas que no tienen culpa de nada se les escapa la vida. En México aproximadamente 24.000 personas mueren al año a causa de accidentes automovilísticos ocasionados por el consumo excesivo de alcohol. Otra de las más comunes es la violencia intrafamiliar. Como ya les comenté, muchas personas se vuelven violentas cuando se encuentran bajo los efectos del alcohol y esta violencia va hacia las personas de su entorno familiar. Hay veces que un hombre alcohólico golpea a su mujer cada vez que se pone ebrio y también a sus hijos. O bueno, aunque no los golpea a ellos, a los hijos, esos como quiera sufren un trauma al ver que su mamá es agredida física y psicológicamente por el papá. Además de todo el daño que la mujer recibe y que a veces incluso puede acabar en una muerte. Otra es la intoxicación alcohólica, la cual ya les mencioné anteriormente. Hay veces que una persona alcoholizada se queda tan perdida que se duerme boca arriba y como el exceso de alcohol puede producir vómito tan lleno que está el estómago, esta persona se puede ahogar. Obviamente el cuerpo quiere sacar lo que tiene de más y esta persona se puede ahogar cuando el mismo vómito bloquea su garganta y por lo tanto su respiración. Aquí ven ahora un hígado sano con los tejidos intactos en la primera parte de la imagen, en el lado izquierdo, que ya con un consumo frecuente de alcohol se va deteriorando hasta causar algo llamado fibrosis hepática. Mientras mayor sea el deterioro del hígado puede convertirse en cirrosis hasta formarse un tumor en el hígado. Y es que el hígado es el encargado de desintoxicar nuestro cuerpo. Si metemos alcohol al cuerpo obviamente este lo va a acabar expulsando, pero antes de eso deberá ser procesado en el hígado para poder ser eliminado después. Entonces, mientras más alcohol consumamos estaremos forzando más y más a nuestro hígado hasta provocarle un daño irreversible. Así es como se ve un hígado con cirrosis. Vean la comparación entre un hígado sano y un hígado con cirrosis. Y esto es todo en cuanto a las consecuencias de estas dos adicciones. En el próximo video y último tema ya de la evidencia 5 veremos cuáles son las consecuencias de algunas drogas ilegales y que son aún más tóxicas para nuestro cuerpo. Hasta la próxima.